Un nuevo concepto de hospedaje donde el arte, la cultura y el entretenimiento se conjugan en un solo sitio. Hoy estamos en un casco histórico de Nicaragua y esto es Celina Granada. Recorrer sus pasillos es una experiencia a otro nivel. Acá disfrutarás de espacios temáticos para tomar las mejores fotografías y además de actividades que te harán pasar un buen rato. Conociamos qué distingue a Celina de otros hoteles. La experiencia. Y Celina definitivamente te ofrece no solamente hospedaje, pero también restaurante, go-work y programming. Definitivamente Celina es más que un hotel. Viví la experiencia Celina con Claro Club. Ya que al descargar la aplicación y utilizar los cupones obtienes 40% de descuento en la tarifa pública. Yo me quedaré disfrutando unas vacaciones soñadas. Y vos, ¿qué esperás? Si tú, claro, ya sos parte del club que lo tiene todo. ¡Claro que sí!